este es otro como se llama usted mi nombre es césar se queda se queda y aunque me tenga que ir ya por la hora ya me espera el carro y ya te queda se queda se queda así mismo su apellido se queda el apellido pero los venezolanos se han ido la mayoría que la situación se ha puesto difícil aquí como para el de acá como para el que llega también muy fácil la vida del inmigrante y de qué parte venezuela de caracas a de caracas capital de caracas y de qué barrio hay san diego de los altos de dónde y aquí aquí se dedica aquí en el ecuador aquí estamos trabajando en motomandado en este momento hoy pero la gente se va por la situación del vídeo se ha puesto todo difícil el trabajo lo que es el arriendo los servicios entonces está complicado la situación acá está bien complicada y está puesto complicada pero para usted no está complicada no menos me la estoy buscando por allí buscando la manera que sí que y antes del coronavirus que trabaja usted trabaja por una ferretería con la preferida cerró allá y así que cuando abre la ferretería usted vuelve ahí y vuelven a la oportunidad yo encantado que me guste que hay que hacían la ferretería o la gente vendedor salía recorría todo lo que era mano de vida mi campo maravilla aporte va a seguir trabajando ahí cuando pase esto y yo lo permite la oportunidad con todo gusto y usted casado soltero soltero nunca se ha casado hijo no y ustedes lo que gana aquí le manda a su familia su mamá es lo que se puede cuando queda algo pero aquí también estamos como que era justo pero si manda a ver allá ganan como 6 dólares mensuales por eso es nada nadie gana eso es el sueldo pero nadie gana eso porque gana más porque por el sueldo del gobierno es que como dice 6 dólares pero nadie lo gana la gente gana por encima de eso las empresas ganan un poquito más le pagan más a los empleados así es y lo que son empleados de gobierno no se sigan esos citan ahí digamos rebuscándose de alguna manera una bolsita que no bien no le da y así se maneja hoy en proceso de mensuales no se puede vivir para nada imposible siempre lo de que eso vale al cambio son como cuatro dólares aquí lo de que es una cubeta de huevos son como cinco dólares al cambio entonces coye es duro y aquí ustedes sigan a 10 o bueno por lo menos para la jamás para alquiler siquiera cuando llegan ustedes ahí va quedando 10 dólares diarios depende de los flechas que salgan en el día ayer todos los días trabajan todos los días y con quien vive aquí o no aquí arriendo solo y cuánto paga el arriendo ahí 50 al mes así que usted youtube youtube a ver cómo lo encuentran en youtube buscarle como césar el turco youtube el turco que estar en tu vida de que tiene hoy sube todo un poco de política vídeos cómico de topo el entro de todo manden un saludo a todos los admiradores no se olviden seguir en las redes sociales en el facebook en youtube como césar el turco aquí contra el hospital a todos los años